Primero Córdoba restringió el consumo de azúcar y ahora Tucumán contraataca. Amenazan con prohibir el ingreso de Mani, Salames y hasta de Fernet. Nosotros vamos a defender a Tucumán. Tucumán fundamentalmente es azúcar y no puede un municipio de Cambiemos, del partido del presidente Macri, prohibir y dañar así a nuestra economía regional. Estoy de acuerdo con la reacción de los industriales, de los que se dedican al azúcar me parece que tienen razón, porque es nuestra principal fuente de ingresos. La industria azucarera es muy fuerte en Tucumán y por eso la tenemos que defender. Y creo que cada uno tiene que tener un consumo racional. Si nos ponemos a ver, nuestros abuelos han consumido azúcar desde que se inventó el tema del azúcar. Hay gente que ha vivido hasta más de 100 años. La increíble guerra comercial entre las provincias comenzó cuando el Consejo Deliberante Cordobés sacó una ordenanza que obliga a que en bares, restaurantes y hasta en kioscos no haya azúcar al alcance de la mano. Mal podemos nosotros politizarlo como lo ha intentado realizar el gobernador Manzur de Tucumán y también las fuerzas distintas políticas que lo han hecho, porque esto es un tema que está totalmente alejado, en las antípodas de la discusión política. Esto es un tema de salud. Es un veneno realmente para la salud el azúcar. Es un problema cultural. Me parece que ayuda a la gente que por ahí se tienta con esas cosas. Así que sí, está bien. Y hay más, porque la polémica norma cordobesa obliga a que todos los establecimientos coloquen la leyenda el consumo de azúcar es perjudicial para la salud. Un primer paso hay que darlo, porque hacia dónde vamos con la epidemia de obesidad, de diabetes, de hígado graso que hay y que encima vemos en cada vez más chicos, algo hay que hacer. El impacto que va a tener esta medida en largo plazo, bueno, lo veremos solamente en la práctica. Nosotros ya hace dos semanas que hemos implementado esto y lo estamos manejando bien, bien. Se consume menos azúcar y no nos resulta incómodo porque la llevamos encima y el que pide se le da y el que no, no. Y no solo los tucumanos están que trinan, todos los referentes de la industria azucarera se preparan para dar batalla. Esto empieza en la ciudad de Córdoba, pero esto también puede tener un efecto cascada en otras ciudades o en otras provincias del país, con lo cual no hay duda que si merma el consumo del azúcar en el país, nuestra principal actividad se va a resentir, actividad que dependen más de 45.000 tucumanos. Bueno, sigue el fuego cruzado. Jujuy también se podría sumar a la pelea. Al igual que en Tucumán, legisladores de esa provincia rechazan la resolución de Córdoba. Es que hay mucho en juego, claro, y la guerra del azúcar recién comienza.